Y vamos a hablar de atletismo, específicamente de esta modalidad de cross country, porque el domingo 4 de marzo nuestro país será escenario de un campeonato internacional, un momento internacional, ¿verdad? El cross country, así que no podrá contar lamentablemente con la participación de nuestros estandartes como son Inés Melchori y la chica Tejeda, ¿no? Pero sin duda tenemos muy buenos exponentes que estarán presentes en esta justa internacional. Aquí la nota. Este próximo 4 de marzo nuestro país será sede de la 17ª edición del campeonato sudamericano de cross country, competencia que albergará atletas de países como Brasil, Argentina, Uruguay, entre otros. En esta oportunidad ha tocado organizar a nuestro país, en el cual estarán llegando alrededor de 10 a 11 delegaciones de toda la Confederación Sudamericana, menos los dos países del Caribe que son Suriman y Guayana, pero el resto de todos los países de Sudamérica van a estar presentes. Y este es un evento que por primera vez en la historia de Perú se está realizando. ¿Pero en qué consiste este deporte? Bien, el cross country es una carrera a campo travieso, buscando pasar obstáculos naturales. Y hemos encontrado un buen lugar, en este caso coordinando con la Escuela de Equitación del Ejército, en la cual ahí hemos encontrado, diríamos, unos pequeños montículos, pasto natural, curvas y lugares donde también hay troncos. Los chicos que tienen que correr, tienen que pasar todo este tipo de obstáculos para llegar a la meta, ¿no? En los kilómetros determinados. En esta oportunidad, nuestro país no podrá contar con nuestras mejores atletas, como Gladys Tejeda e Inés Melchor, quien aún está en busca de la marca para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Esto se debería a... Hay una nueva disposición de la IAF, en la cual cada dos años ahora es, diríamos, clasificatorio para los Mundiales, ¿no? Hasta el año pasado en Paraguay fue clasificatorio para Punta Hombre en España, pero este año, este, con la nueva disposición, va a ser hasta el 2013 todavía la clasificación para llegar a un Mundial. Perú en la anterior versión realizada en Asunción, se llevó el título de damas menores y juveniles, demostrando su poderío a nivel sudamericano en este tipo de competencias, resaltando la participación de la arequipeña Zulem Arenas, quien buscará ratificar su título, el cual logró el año pasado en Paraguay. Las expectativas del equipo peruano es que logremos, por un año más, en forma consecutiva, el campeonato en juveniles damas y menores damas, que es nuestro equipo más fuerte que hemos tenido siempre. Desgraciadamente ha habido un poquito de bajas, pero yo creo que, bueno, es natural, hay que también haber renovación y también por los programas de maratonistas que van a ir buscando marcas a las Olimpiadas de Londres, ¿no? Entonces, por ese motivo, ha mermado un poquito en el equipo de mayor.